Bueno, para terminar con cinemática en dos dimensiones, vamos a ver un ejemplo de movimiento de proyectil. Bien, el ejemplo dice lo siguiente. Se lanza una piedra hacia arriba desde la parte superior de un edificio con un ángulo de 30 grados con respecto a la horizontal y con una rapidez inicial de 20 metros por segundo, como se muestra en la figura. El punto de lanzamiento está a 45 metros sobre la superficie de la Tierra. Entonces pregunta, ¿cuánto demora en alcanzar la altura máxima y cuál es esa altura? Ve cuánto tiempo le lleva a la piedra golpear la superficie de la Tierra, es decir, el tiempo que demora en llegar acá. Determinar la rapidez de la piedra en el momento del impacto y de encuentre el alcance horizontal de la piedra. Bueno, vamos a ver qué hipótesis vamos a utilizar. Obviamente vamos a utilizar las hipótesis correspondientes al modelo del proyectil. Es decir, voy a despreciar la resistencia del aire y voy a considerar que la única aceleración que interviene es la aceleración gravitatoria G, que es constante, siempre vertical. Y voy a considerar mi origen en el punto de lanzamiento y los ejes según cómo se muestran en esta figura. Es decir, como siempre, el eje horizontal X es positivo hacia la derecha y el eje vertical Y es positivo hacia arriba. Y como estoy colocando mi origen en el punto de lanzamiento, el piso se va a encontrar en una ordenada de menos 45 metros. Es decir, que está a 45 metros dirigido hacia abajo. ¿Correcto? Bien. Como estoy eligiendo mi origen en el punto de lanzamiento, las coordenadas X sub 0 e Y sub 0 van a ser 0. Y a su vez, las componentes X e Y de la velocidad inicial las voy a hallar multiplicando el módulo de la velocidad instantánea con que se está lanzando, B sub 0, es decir, 20 metros, por el coseno de 30 grados para calcular la componente en X y por el seno de 30 grados cuando quiero calcular la componente en Y. Cuando hago estos cálculos, obtengo de que la componente en X vale 17,3 metros por segundo y la componente vertical, es decir, la componente en Y, vale 10 metros por segundo. Bueno, observen que voy a utilizar en la resolución del problema tres cifras significativas, es decir, que los resultados los voy a expresar con tres cifras significativas. Bien, para calcular la velocidad, perdón, la altura máxima alcanzada, voy a determinar el tiempo en que demora en alcanzar dicha altura. Bueno, esto lo habíamos planteado esta ecuación cuando en una de las diapositivas anteriores. Acá, digamos, la voy a deducir. Decíamos de que eso ocurre, es decir, alcanzar la altura máxima cuando la componente en Y de la velocidad se anula, es decir, voy a imponer que esto se anula. Y voy a llamar a T sub M como el tiempo en que sucede eso. Entonces, lo que hago es decir, imponer de que la velocidad según Y va a ser cero para un determinado instante T sub M. Y a partir de esta ecuación voy a despejar T sub M, que me va a resultar que es igual a B sub I dividido G. Haciendo esa cuenta, es decir, los 10 metros sobre segundo dividido G, que vale 9,80 metros sobre segundo al cuadrado, obtengo de que el tiempo en alcanzar la altura máxima es de 1,02 segundos. Para calcular la altura máxima que alcanza, lo que hago es, en la expresión que me da la coordenada Y, es decir, la altura, que está dada por Y sub cero más B sub cero Y por T menos un medio de G por T cuadrado, lo que hago es sustituir los valores conocidos, es decir, Y cero vale cero, B sub I vale 10 metros por segundo, lo habíamos calculado, y este T lo voy a sustituir por el T sub M. Entonces me queda esta ecuación, que cuando sustituyo los valores numéricos y opero, obtengo que la distancia de la altura máxima corresponde, perdón, la altura máxima corresponde a 5,10 metros con respecto al punto de lanzamiento. Esto significa que con respecto al piso, que está a 45 metros del punto de lanzamiento, implica que la altura máxima alcanzada con respecto al piso, son de 50,1 metros. Bueno, si quiero calcular el tiempo en que demora en alcanzar el piso, lo que tengo que hacer es imponer que la altura, el Y, para un determinado tiempo, que es el que quiero calcular, tiene que valer menos 45 metros. Y voy a llamar T asterisco a ese tiempo, es decir, voy a imponer de que para un tiempo T asterisco, el Y tiene que valer menos 45 metros. Bueno, sustituyendo los valores numéricos, impongo que Y es igual a menos 45, entonces, B sub cero Y por T asterisco menos un medio de G por T asterisco al cuadrado, que es igual a 10, que vale B sub cero Y, por T asterisco menos 4,90, que proviene de un medio de G, que vale 9,8, multiplicado por T asterisco al cuadrado. Pasando, digamos, este 45 al miembro de la derecha e igualando a cero, obtengo esta ecuación, que es una ecuación de segundo grado, que tiene como incógnica a T asterisco. Bueno, para resolverlo, aplico la fórmula que ustedes conocen, digamos, la resolución de una ecuación de segundo grado, y en principio voy a obtener dos raíces. De esas dos raíces, me van a dar dos raíces reales, una positiva y una negativa. La que voy a tener en consideración es la raíz positiva. Entonces, de acuerdo a la fórmula de resolución de la ecuación de segundo grado, T asterisco va a ser igual a 10, que es el opuesto de este menos 10, más menos la raíz cuadrada de este 10 al cuadrado, menos 4 por este coeficiente, que vale 4,90, y por menos 45. Y todo dividido 2 por 4,90. Haciendo operaciones, y tomando la raíz positiva, 10 más la raíz cuadrada de 982, dividido 9,80, me da 4,22 segundos. Ese es el tiempo en que demora, después que es lanzado, en alcanzar el piso. Es decir, el valor de I igual a menos 45 metros. Para determinar la rapidez en el momento del impacto, debo calcular primero la componente vertical de la velocidad en T asterisco, y luego calcular la rapidez en existante. Para eso voy a calcular el módulo de la velocidad en dicho tiempo. O sea, la componente de la velocidad vertical en este tiempo, va a ser igual a B sub cero I menos G por T asterisco. Eso me da, sustituyendo el valor de T asterisco por este 4,22, me da menos 31,4 metros por segundo. Esta es la componente en I. Pero aparte, tengo que la componente en X vale 10 metros por segundo. Y por lo tanto, para calcular la rapidez, es decir, el módulo de la velocidad instantánea, tengo que calcularlo como la raíz cuadrada de los cuadrados de la componente horizontal de la velocidad, más el cuadrado de la componente vertical. Es decir, la raíz cuadrada de 10 al cuadrado, más la menos 31,4 al cuadrado. Haciendo esa cuenta, obtengo de que la rapidez me da de 35,9 metros por segundo. Y finalmente, si quiero calcular el alcance, es decir, la distancia horizontal respecto al punto de lanzamiento, lo que voy a hacer es sustituir en la expresión de X en función del tiempo, ese tiempo, el tiempo ese genérico, lo voy a sustituir por el T asterisco que había calculado en la parte anterior. Entonces, ese delta X, recordar que X sub 0 vale 0, va a ser la velocidad según X, es 17,3 multiplicado por T asterisco. Y esto me da 73,1 metros. Es decir, que el alcance horizontal es de 73,1 metros con respecto al punto de lanzamiento. Bueno, espero que lo hayan entendido. Nos vemos. Gracias. Gracias.